Lorena Ruiz Huerta es abogada, es profesora de Derecho Penal, ha dado clases en la Universidad Carlos III y en la Universidad Autónoma y en su apellido lleva un símbolo de la dignidad de la abogacía que en este país luchó por las libertades y eso es algo que para mí es muy importante y me hace mucha ilusión presentarla por eso. Lorena va a ser nuestra voz en la moción de censura que vamos a presentar en la Asamblea de Madrid. Quería hacer, antes de terminar, unas breves reflexiones sobre esta cuestión, sobre la moción de censura. Como saben, vamos a presentar una moción de censura en la Asamblea de Madrid y también en el Congreso de los Diputados. Algunos se preguntan cuáles son las razones de presentar una moción a pesar de las dificultades que presenta la matemática parlamentaria. Quiero decirles que en un momento como este es una cuestión de dignidad y una cuestión ética señalar mediante la moción de censura la mayor amenaza que está amenazando en estos momentos nuestra democracia. Esa amenaza es la normalización de la corrupción, que es la normalización del Partido Popular. No es normal en una situación democrática que el partido político más corrupto de Europa, que ha saqueado lo público, siga parasitando las instituciones. Y esto no es un problema de nombres propios. Hablar de la corrupción no es hablar de Bárcenas, de Aguirre, de Granados, de Ignacio González, de Rodrigo Rato. Podríamos seguir hasta más de 600 nombres de investigados o imputados del Partido Popular. Hablar de corrupción es hablar de una trama que tiene un pegamento político. El pegamento político de esa trama se llama fundamentalmente Partido Popular. Y entender la corrupción en España y en la Comunidad de Madrid es entender los límites y el agotamiento de un modelo económico concreto. Un modelo económico vinculado al milagro del crecimiento español, que tuvo en la Comunidad de Madrid uno de sus centros de desarrollo más importantes. Como ustedes saben, 23 de las 35 empresas del índice IBEX 35 tienen sus sedes centrales en Madrid. La Bolsa de Madrid representa la cuarta o la quinta en función de su relación con la Bolsa de Milán, Bolsa Europea, por nivel de capitalización y de negocio. Como ustedes saben, en Madrid el aeropuerto, de cuya construcción podríamos decir muchas cosas, ha representado la primera empresa de la región y ha representado un modelo de negocio y un modelo de turismo de negocios, como lo que representa IFEMA. Y todo el control de esas dinámicas estuvo controlado por el Partido Popular, presente en el Ayuntamiento de Madrid desde 1991 hasta 2015 y presente en la Comunidad Autónoma de Madrid desde el año 95 hasta la fecha. El Partido Popular ha podido articular cuatro niveles de políticas determinantes en el desarrollo de un modelo económico que se reveló sustancialmente corrupto en el momento en el que pinchó la burbuja inmobiliaria. Las competencias en política fiscal, en servicios sociales, en educación y en sanidad abrieron un auténtico desmantelamiento de lo que se conocía como el estado del bienestar en nuestra región. Y se podrían poner muchos ejemplos a este respecto, la externalización del gasto público y la gestión de los servicios sociales, la contrarrevolución fiscal que se produjo en esta comunidad con la supresión del impuesto de sociedades, o los famosos hospitales de titularidad pública y gestión privada que permitían la concesión de la construcción, el mantenimiento y el funcionamiento a empresas privadas como ACCIONA, como SACIR, como DRAGADOS, como FCC, muchas de las cuales aparecen después en sumarios como el del caso Lezo. Significantes como Gestapillo, como Fundescam, como Tamayazo, como Caja de Madrid, como Canal de Isabel II, como licencias de televisión a grupos ultras o como Lezo, sirven para trazar la genealogía de una historia que tiene que terminar. Es verdad que el Partido Popular sigue siendo muy poderoso. Demostraron su enorme poder cuando pudieron comprar las voluntades de dos diputados del Partido Socialista, Tamayo y Saez, permitiendo la presidencia de Esperanza Aguirre. Y siguen siendo enormemente poderosos y cuentan con el apoyo de ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Pero yo lo tengo que decir muy claro. Nosotros haremos algunas cosas mal, pero el Partido Popular ni nos compra ni nos manda. Creo que lo hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid y hemos demostrado no solamente poder ganar, sino poder gestionar con mucha más eficacia y queda una tarea histórica pendiente. Y para señalar esa tarea histórica, entendemos que una moción de censura puede significar el planteamiento de una alternativa, porque tenemos una alternativa de ciudad, de región y de país. Es un honor para mí presentarles a Lorena Ruiz Huerta. Gracias. 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 Gracias.